Bueno, estamos a segundo nada más de las 10 en punto de la mañana y lo que estábamos ojeando es este Estudios sobre Trabajo y Seguridad Social, agosto 2016, que es sobre lo que va a estar versando nuestra entrevista con Juan Pablo Martínez y Federico Araya, economistas de la Unidad Estadística del Ministerio de Trabajo, que desarrollaron este trabajo, donde hay unas cuantas conclusiones sobre trabajo, seguridad social, pero además sobre algunos cambios, por lo menos para nosotros, que vamos a estar hablando con ellos. En este mes el Ministerio de Trabajo divulgó este estudio y bueno, vamos a profundizar y a conocer un poco más los datos con Federico Araya. Bienvenido, Federico, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y como les decía, con Juan Pablo Martínez. Juan Pablo, un placer realmente tenerlos por acá. Muchas gracias. Bueno, buen día. Lo primero que tengo que preguntarles, ¿es el primer ejemplar de un estudio sobre trabajo y seguridad social desarrollado aquí en nuestro país? Es el primer número de una publicación del Ministerio de Trabajo que va a tener continuidad, vamos a estar editando tres o cuatro ejemplares por año, con diversos estudios y análisis sobre los temas que competen al Ministerio, con la idea de divulgar aquello que nos parece de interés para la población, en particular obviamente para empleadores y trabajadores de los distintos sectores y los distintos departamentos del país. Este primer número que acabamos de editar incluye dos grandes trabajos. Uno es un panorama más general sobre la evolución del trabajo decente en el Uruguay, concepto que recogemos de la Organización Internacional del Trabajo y que intenta dar una mirada más integral sobre la dimensión del trabajo y del empleo. Y un informe que recoge la realidad o la descripción de la realidad en los mercados de trabajo de Artigas, Paysandú, Salto y Rivera, como bueno, para dar cuenta también de zonas del país que por ahí no son tan difundidas a la hora de... Juan Pablo, y para entender un poco la mecánica del trabajo, ¿de dónde se obtienen los datos? O sea, ¿de qué manera se obtienen los datos que nutren el estudio? Los estudios se procesan en la unidad estadística del propio Ministerio de Trabajo. En general, utilizamos tanto datos de la encuesta continua de bares que produce el Instituto Nacional de Estadística, como también información de datos administrativos, datos del propio Ministerio de Trabajo, del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado y de otros organismos con los cuales estamos en permanente coordinación, intercambiando información al respecto. Y a propósito, bueno, obviamente este primer capítulo contempla temas específicos. ¿Se puede decir que los uruguayos estamos trabajando menos horas o no? Muy buena pregunta porque vamos a aclarar eso por un titular que salió en un medio. En realidad lo que nosotros procesamos es la cantidad de horas trabajadas excesivas. Entonces lo que sí se puede decir es que los uruguayos trabajamos menos horas excesivas. Lo que calculamos nosotros es la proporción de ocupados que trabajan más de 48 horas semanales y más de 60 horas semanales. Lo que se aprecia en la última década es que esa proporción ha caído sistemáticamente. Lo cual para nosotros es algo bueno a resaltar porque el trabajo excesivo se destaca tanto por las instituciones internacionales como por las nacionales de que empeora la salud del trabajador, puede incluso perjudicar la productividad y eso no es ni bueno para el trabajador ni bueno tampoco para el empleador. El trabajo excesivo lo entendemos como aquel que trabaja más de 8 horas diarias, digamos. Sí, más de 48 horas semanales y bueno, y obviamente más de 60 horas semanales. Entonces hay un 5% más o menos de personas que siguen trabajando más de 60 horas semanales y que bueno, eso es... Eso va un poco a contrapelo, no sé qué te parece a vos, pero un poco a contrapelo de lo que yo podría pensar porque por lo menos en mi cabeza está el tema de, tal vez es un tema personal, pero está el tema del multiempleo instalado en diversos... Y el trabajo de salud que me enseñaron a mí de chico. Yo estoy en el horno. Bueno, si me guío por lo que dice Federico, porque de las 48, olvídalo, estoy recontrapasado. Estás pasado, Humberto. O sea que debo estar muy enfermo, de acuerdo por lo menos a los datos estadísticos. Puede ser un problema, puede ser un problema. Es conocido, ya por cierto Uruguay tiene una reglamentación de larga data respecto de las 8 horas de trabajo diarias, un poco más reciente para algunos sectores como el trabajo doméstico y el trabajo rural que estaban rezagados, pero hoy... Se ha regulado más eso en esos sectores. Se ha regulado mucho más y hoy creo que está incorporada la cultura del trabajo de los uruguayos que la jornada esté adecuada de 8 horas y en todo caso menos si se compatibiliza con otras actividades como puede ser el estudio o la vida familiar, que es uno de los elementos que está presente en el estudio y que nos parece bien interesante, que es la situación fundamentalmente de muchas mujeres. ¿Y el estudio llegó a ver el tema multiempleo o no? Sí, el estudio analiza algunos elementos vinculados al multiempleo, en particular la preocupación por el trabajo excesivo está en razón de la carga horaria, no tanto de la cantidad de empresas para las que yo trabajo, que además es diverso según el sector de actividad. Hay sectores de actividad donde lo normal, lo típico es trabajar para un empleador, para una empresa. Otros sectores pueden tener varios empleadores. Porque para los docentes es un tema complicado, el personal de la salud también es otro tema muy complicado porque son de aquí para allá todo el tiempo. No digo que eso evidentemente va en detrimento de la calidad del trabajo, evidentemente, o probablemente, pero sin duda de la salud del trabajador, ¿no? Sí, evidentemente hay situaciones laborales que son más protectoras de la salud de los trabajadores. En ese sentido, es muy importante considerar que ha habido grandes avances en la disminución de la accidentalidad, pero también en la actualización del listado de enfermedades profesionales. Se ha ido renovando el listado, ¿no? Se ha ido renovando, por las cuales seguía el Banco de Seguro del Estado a la hora de otorgar la prestación correspondiente. Y que eso ha permitido profundizar más el conocimiento sobre aquellos factores que pueden dañar la salud en los distintos sectores de actividad o en los distintos tipos de tarea que desempeñan los trabajadores. En ese marco, es importante tener en cuenta que Uruguay tiene una vasta reglamentación, un conjunto de decretos que establecen cuáles son las pautas para cada tipo de actividad respecto a la salud y seguridad. En la construcción, los elementos de protección personal, el arnés, el casco, las botas. En el sector salud, cuestiones vinculadas obviamente al contexto en el que trabajan y a por la infección, algunas cuestiones. Y que hay comisiones tripartitas sectoriales con representación de los trabajadores, de los empleadores y del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Banco de Seguros, entre otros, que abordan específicamente estas situaciones en cada uno de estos sectores. En este estudio, lo que nosotros hemos ido es aproximándonos a esa dimensión de la salud laboral. Las horas excesivas fue una, la cantidad de accidentes de trabajo es otra que aparece en el estudio. Este es el tema de las enfermedades profesionales. Pero, por supuesto, después cada situación particular tiene determinados elementos que hay que considerar que son específicos. Acá hay un capítulo que dice principales indicadores del mercado laboral de los departamentos del norte del país en que se realizaron los consejos de ministros del año 2016. La especificación de que sean departamentos en los que se realizó el consejo de ministros, ¿a qué viene? Porque a partir de la presencia de las autoridades, ¿pudo haberse modificado la realidad laboral de estos departamentos, Federico? No, un poco lo que decía Juan Pablo al comienzo. O sea, existen ciertas zonas del país en donde tal vez la difusión de la información es un poco más complicada. Y, bueno, dado que hay una política, digamos, de extender la comunicación por parte del gobierno, nos parecía interesante resaltar a dónde fueron los consejos de ministros la información referida al mercado de trabajo, que es nuestra área, digamos, donde podemos aportar la información. Bien. Y a nivel de desocupación, ¿qué se encontraron? Bueno, Uruguay tiene una realidad heterogénea en materia de desocupación y en otras variables vinculadas al mercado de trabajo. Los departamentos del norte, en particular Artigas y Rivera, de estos que mencionamos, tienen una tasa de desocupación mayor que el promedio del país y mayor que la de la capital. Y tienen un mercado de trabajo que está en una situación un poco más complicada que los departamentos con más población y más urbanizados. ¿Y golpea algún sector en especial de la población de esos lugares la desocupación? Es decir, por ejemplo, personas con menor poder adquisitivo, con menor instrucción, edades, ¿pudieron ver, poner la atención y el ojo más preciso? Sí, exactamente. Se observa claramente en el Uruguay en general y en particular en esos departamentos una situación que, si bien ha evolucionado favorablemente en la última década para toda la población, para los distintos tramos etarios, para los distintos niveles educativos y para los distintos departamentos del país, aún permanecen diferencias. Los jóvenes tienen más dificultades para acceder a un trabajo decente que los adultos. Las mujeres, en parte también, sobre todo aquellas mujeres con menor nivel educativo, tienen más dificultades para acceder al trabajo decente, probablemente por la dificultad de compatibilizar el trabajo y la vida familiar, los cuidados que recaen fundamentalmente sobre la mujer en los hogares uruguayos. Ni hablar que, para quienes han tenido menos oportunidades educativas, la posibilidad de acceder a un trabajo es menor. Y eso se refleja con un poco mayor de profundidad en los departamentos del norte, donde probablemente esté explicado por economías menos desarrolladas, o sea, por menos oportunidades de empleo. El mercado a veces no ofrece los puestos de trabajo para los cuales la población está preparada o podría insertarla. Sí, además del tema de frontera, me imagino yo que tendrá mucho que ver también, o estará muy atado también a los vaivenes del tipo de cambio, porque a veces el cambio es favorable hacia un lado de la frontera, entonces se vuelca mucho comercio hasta nuestro país. A veces eso cambia y cambia la economía de esas regiones, ¿no? Es probable que puedan suceder fenómenos de ese tipo, sobre todo en el sector del comercio, del comercio minorista, que probablemente sientan el impacto en lo inmediato. El tipo de cambio en la relación con Brasil, de hecho, afecta a toda la economía uruguaya, como bien sabemos, y a bastos sectores de la economía y de la producción. Probablemente si en el comercio minorista, en zona de frontera, eso tenga un efecto que le dé cierta volatilidad, digamos, o sea, que las cosas cambian rápidamente en materia de empleo. Y Federico y los desempleados, a la hora de salir y de buscar, explorar nuevamente el mercado laboral, ¿son muy exigentes o se han vuelto más exigentes? Bien, lo primero a destacar es que, o sea, más o menos uno de cada dos exige condiciones especiales, uno de cada dos empleados. Y dentro de esas condiciones especiales, lo que exigen es un trabajo acorde a la calificación que tienen o acorde al oficio o a la preparación. No lo que sea, no lo que salga. Uno de cada dos no está dispuesto a aceptar lo que sea. Lo que sí nos parecía importante destacar es que dentro de esas exigencias, lo principal para ellos es que el trabajo sea acorde a su calificación u oficio y las condiciones salariales prácticamente no son mencionadas por los desocupados. Allí lo que podríamos estar viendo es que en realidad al trabajador desocupado lo que le interesa es que el trabajo sea acorde a lo que puede desarrollar y no tanto las condiciones salariales que les pone el empleador. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando con Federico Araya y con Juan Pablo Martínez de estos estudios sobre trabajo y seguridad social. Estamos hablando de un trabajo que ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que lo ha divulgado este mes. Y bueno, obviamente se imaginan ustedes, de más está decir, vean lo que es este trabajo y obviamente lo que les debe haber llevado de tiempo. Hemos someramente tocado algunos temas y algunas de las conclusiones a las que han llegado. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente Ambos. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos cerrando este encuentro por aquí porque ya tenemos contacto telefónico con el doctor Echandi.